Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios Pero no estoy apto para aprender hoy De su sabiduría, porque la luna apareció Y me invito a estar con ella hasta que vuelvas Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios Y aunque no se relojó en toda la semana Y tenga ganas de desmayarme en la cama Voy a salir a recibir su bendición Oh Dios Padre sol nuestro que estás en los cielos Y ame si no está bien la vida que llevo No dejes nunca de brillar Porque eso me pone bien cuando estoy un poco mal La luz nuestra de cada día La luz le oí Que sí se ama Oh Dios Oh Dios Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios Y aunque no se relojó en toda la semana Y tenga ganas de desmayarme en la cama Y tenga ganas de desmayarme en la cama Voy a salir a recibir su bendición Oh Dios Oh Dios Padre sol nuestro que estás en los cielos Y ame si no está en los cielos Y ame si no está bien la vida que llevo No dejes nunca de brillar Porque eso me pone bien cuando estoy un poco mal La luz nuestra de cada día La luz nuestra de cada día Y ame si no está bien la vida que llevo Y ame si no está bien la vida que llevo Y ame si no está bien la vida que llevo Y ame si no está bien la vida que llevo Y ame si no está bien la vida que llevo Y ame si no está bien la vida que llevo Y ame si no está bien la vida que llevo